Esta es la triste historia de la gran estafa literaria que he sufrido en los últimos días. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Tengo muchos videos por grabarles, de hecho eran videos que pensaba subir al canal antes que este, pero no pueden perderse esta anécdota que acabamos de vivir varias integrantes de mi club de lectura. O sea, se los tengo que contar. Para empezar, les voy a dar un poco de contexto sobre esta obra y después les cuento el chisme completito de qué fue lo que nos pasó. El libro del que hoy les voy a hablar se llama Josephine Mützenbacher y está escrito por Félix Salten. Josephine Mützenbacher es una obra que se publica en Viena en 1906 de forma anónima y cuenta la vida de una prostituta vienesa. El todo libro está narrado en primera persona, ella comienza hablando de sus inicios, es una novela de aprendizaje, ella comienza hablando de sus inicios, de este despertar sexual, hasta llegar a convertirse en la mujer adulta que hace una reflexión de todas sus vivencias y qué es lo que está pasando en su vida en ese momento. Cuando ella cuenta toda su historia, ya tiene aproximadamente 52 años y está muy enferma. Todo esto es ficción. Es una de las obras más importantes de la literatura erótica en alemán. Tiene aproximadamente 33 millones de ejemplares vendidos y además ha tenido muchas adaptaciones cinematográficas. Hasta ahí todo bien. Por otro lado, como les decía, el libro se publica de forma anónima. Entonces todo el mundo dice, bueno, ¿por qué Félix Salten se dice que es el autor? Porque Félix Salten fue un escritor húngaro que escribió, para quienes no lo sepan, Bambi. Sí, la famosísima película de Disney por la que es mundialmente reconocido. Pero bibliotecarios de la Universidad de Viena le atribuyen la autoría de Josephine Mützenbacher a Félix Salten. Como que en el Inter, antes de escribir Bambi, él decidió escribir esta obra que se cataloga entre erótica y pornográfica. Se supone que en alemán se conservan muchas palabras de la región, porque no es un libro que solamente hable de erotismo o de las experiencias y vivencias sexuales de la protagonista. También hace una crítica a la clase baja de la época, a los trabajos, a cómo vivían, a las relaciones que se dan entre los personajes. Que también es una parte muy interesante, porque además de esto, hay evidentemente una crítica a la iglesia. En algún momento, cuando se sabe que esta novela la escribe Félix Salten, pues se convierte en un fenómeno, porque les decía, es muy revolucionaria, sobre todo si tomamos en cuenta que escribió Bambi, Bambi. O sea, nadie hubiera pensado que un autor que esté escribiendo una historia para niños pudiera escribir algo así. Y esta novela, como muchos otros de los escritos de Félix Salten, se prohíben durante la Segunda Guerra Mundial. Por ahí de 1936, Hitler lo censura como era de suponerse. Este hombre, además de escribir estas novelas, escribió relatos, ensayos, libros de viajes. O sea, fue un autor muy prolífico. Como les decía, nace en Hungría, pero desde muy chiquito se va a vivir a Viena. Ahí adquieren la ciudadanía, porque en ese momento Austria permitía la ciudadanía para los judíos. Desde muy pequeño empieza a trabajar, porque su padre pierde su trabajo y él comienza como agente de seguros. Pero también empieza a enviar sus poemas a ciertas editoriales. Entonces, desde muy pequeño traía las historias en la cabeza. Esto para que ustedes entiendan la importancia del libro. Y por qué nosotros, cuando comenzamos a buscar opciones para nuestro Club de Literatura Erótica, decidimos que esta era una gran opción. No sabíamos prácticamente nada sobre la historia. Y además, sabíamos o teníamos el presentimiento de que iba a resultar un libro muy complicado de encontrar. Porque eso nos suele pasar con los clásicos de literatura erótica. No es lo mismo leer publicaciones recientes a libros clásicos que muchas veces están censurados, que ya están descatalogados. Pero afortunadamente, cuando estábamos en este proceso de buscar las opciones de lectura, descubrimos que estaba en digital, en el Kindle. Y dijimos, ah, perfecto, porque estaba disponible para todos los países de varios de los integrantes. Que eso también luego resulta un poco complicado. Pero dijimos, ok, está perfecto. Hay una versión de la colección de la sonrisa vertical que publica Tusquets. No sabíamos las diferencias. Ok, todo mundo dijo que si esta es la versión del Kindle, leemos la del Kinder, porque la de la sonrisa vertical es muy complicado conseguirla. Y hasta ahí todo muy bien. Ayer, que tuvimos nuestro Zoom, cuando empezamos a platicar sobre el libro, pues todos estábamos de acuerdo en que sí era una novela muy corta, muy fácil de leer, pero también muy explícita. Porque, evidentemente, ella, sin tapujos, va contando todo este inicio y cómo llega a hacer lo que hace. Nos tenían sorprendidas porque la edad nos causaba un poco de conflicto porque por momentos no entendíamos si esa era la edad adecuada o la edad real de la protagonista. Como que habían algunas contradicciones por ahí. Y de repente, una participante del grupo nos dice, espérenme tantito. Yo sí tengo la versión de la sonrisa vertical y es completamente distinta. Y dijimos, bueno, ¿qué tan distinta? Nosotros le calculábamos al personaje unos 19 años, porque después revisando la versión en el Kindle, pues sí, esa era la edad que supuestamente tenía la protagonista. Y ella nos dice, no, en mi versión, la protagonista comienza cuando tiene 8 años. Y dijimos, a ver, a ver, ¿qué tan censurada pudo haber estado esta novela? Y nos dimos cuenta de que habíamos leído prácticamente dos libros completamente distintos. En algún momento, entre los muchos comentarios que hay sobre esta obra, se le comparaba con el Marqués de Sade. Y decíamos, bueno, pero ¿por qué tanto revuelo? El Marqués de Sade es mucho más crudo, es más transgresor. Esta sí, aunque utiliza el lenguaje de manera explícita y las escenas también, pues tampoco es para tanto. ¿Pero qué creen? Que todas las escenas que censuraron, claro que estaban a la altura de Sade. Esas escenas, que no sé si mencionarles o no, porque además son de... ¿Qué es esto? Eran escenas fundamentales para entender el nivel que manejaba la protagonista. Y en la versión que nosotros leímos, prácticamente todo se dulcifica. No solamente cambian la edad, cambian el acercamiento que ella tiene con ciertos personajes o la relación que sostiene con otros hombres, que es fundamental para entender el nivel de la historia. No se las voy a revelar solo porque soy bien buena gente, pero les juro que miren, aquí la tengo en la punta de la lengua. Esto nos llevó a un grado de frustración que ustedes no se pueden imaginar. ¿Por qué? Porque entiendo que haya obras que han sido censuradas, que han sido prohibidas. Entiendo. Esa parte la entiendo porque para el momento en el que Josefine Mutzembacher fue publicada, pues la gente no estaba preparada para leer ese tipo de cosas. Pero hoy, en pleno siglo XXI, 2024, no entiendo cómo es posible que las editoriales sigan publicando obras censuradas y, ojo, que no venga la advertencia edición censurada. O sea, yo me sentí burlada, estafada, engañada, me enojé. Obviamente, con toda esta plática nos reíamos mucho porque decíamos, pues sí, terminamos leyendo la versión infantil de esta novela erótica. En algunos casos me dijeron, claro, terminamos leyendo Bambi. A lo que voy es, fíjense muy bien, cuando son obras que han sufrido algún tipo de censura, que la versión que ustedes están comprando o adquiriendo sea la versión completa. Y esto me llevó a reflexionar mucho porque yo decía, ok, censuraron a Félix Salten con esta obra. ¿Y el marqués de Sade? O sea, ¿cómo es posible que hayamos leído, los que lo hemos leído, 120 días en Sodoma, que ustedes no imaginan el nivel que maneja de perversión, transgresión, oscuridad, o sea, lo que yo les diga es poco, y que esta novela no conserve esos fragmentos que son indispensables. Y no es un tema de morbo, es un tema de poder comprender la obra en su totalidad con todas las complejidades que conlleva el tema, con lo delicado, con lo transgresor, que cuando nosotros leíamos estas versiones decíamos, ¿cómo es posible? Les voy a poner un ejemplo. Incluso, se llega a modificar el nombre de algunos personajes. Los que en la historia original tienen un parentesco con la protagonista en la historia son dos personajes con el mismo nombre o con los mismos nombres de la versión original, pero con una relación totalmente distinta. Entonces, sí terminé la lectura muy frustrada y nunca me había sucedido. Sé que hay ocasiones en que a los libros se le eliminan ciertas escenas, pero nunca me había pasado entrar a una historia, creer que estaba yo leyendo una maravilla para descubrir que me habían tomado el pelo. Y como les decía ayer en unas historias de Instagram, en literatura erótica, a mí no me censura en nada. No me parece justo. No me parece justo con el lector. Evidentemente, estamos intentando buscar esa versión de la sonrisa vertical, todos en físico, en donde sea, para poder hacer una comparación. Ayer lo hicimos mucho durante el Zoom, pero para poder hacer una comparación real de dónde están los cambios, porque sí, eran muchas escenas las que habían sido eliminadas. Entonces, esta fue mi experiencia leyendo por primera vez un libro del que siento que no aproveché lo que debí de haber aprovechado. Un libro por el que además pagué y me vieron la cara de mensa. No sé si les haya sucedido a ustedes en alguna ocasión. Prefiero que me digan el libro no está disponible, está descatalogado, a saber que leí una versión que no era la real, la que originalmente se escribió. Eso fue lo que nos sucedió con Josephine Mutzembacher de Felix Salten. Yo necesitaba compartirlo con ustedes porque además me parece una muy buena historia. Si ustedes están interesados en acercarse al género, háganlo. Es un libro muy entretenido. Como les decía, es una novela de aprendizaje, de crecimiento, de experimentación de estas primeras veces. Con un lenguaje muy sencillo, sí utiliza muchos eufemismos, que eso es algo muy recurrente dentro de la literatura erótica, para escribir ciertas partes del cuerpo o ciertos actos que no deben ser nombrados así, de manera directa, porque corren el riesgo de censura. Pero aquí me censuraron cosas y otras no. Entonces, yo no estoy entendiendo cómo funciona esto. Pero bueno, quería yo contárselos porque ayer fue todo un revuelo dentro del club de lectura. Hicimos muchísimos corajes y nada más para que ustedes sean conscientes, sobre todo porque creo que sucede más en versiones digitales, en versiones en físico, en ediciones en físico. No sé qué tan común sea esto. Nunca me había sucedido, pero en la versión digital asumo que es muchísimo más fácil pues meter tijera y hacer un recorte y acomodar, pero entonces que no me digan qué es la obra de Félix Salten porque el que hizo ese libro escribió otra cosa totalmente distinta. Hasta aquí mi reporte. Necesitaba desahogarme, necesitaba contarles esta experiencia tan frustrante que vivimos. Si en algún momento logro conseguir ese libro, los haré saber para decirles en dónde, por lo pronto pues estamos en la búsqueda porque sí es una novela que me gustaría tener sobre todo si tomamos en cuenta que es un clásico de la literatura erótica escrita en alemán. Entonces, hasta ahí la información. Espero que no les haya sucedido nunca y si les ha pasado los leo en los comentarios. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video ya saben lo que tienen que hacer. Por fa denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Les mando besos, que tengan lindo día. Bye.